Sí, ya hemos tenido tiempo todos de desconectar, de pasar tiempo con la familia, con los amigos y ahora toca ponerse el mono de trabajo y empezar a currar. Evidentemente todos ahora empezamos a trabajar con esa idea en la cabeza de pasar esa previa que es todo el trabajo de la temporada pasada, pues sería un premio también para el club muy importante conseguir esa clasificación y entonces tenemos que trabajar a tope para llegar en las mejores condiciones. Bueno, yo creo que uno hay individualmente y colectivamente siempre lo que quiere es mejorar y está claro que el año pasado pusimos el listón alto, pero la ambición del Villarreal como club y de cada jugador personalmente tiene que ser siempre ir a más e intentar mejorar lo que has conseguido.